Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Hoy es 7 de agosto del año 2024, esta es la sección Quienes Quieren en las Mentiras de la Semana y vamos a iniciar con una que ya es un clásico, los montajes a través de redes sociales, porque esta semana circularon dos del presidente López Obrador para volver a intentar vincularlo con el narco. Pues hay que decir que muchos de los montajes que se arman contra el presidente buscan vincularlo con el crimen organizado. Recurren a reportajes elaborados por plumas famosísimas pagadas, notas, fotografías y videos fabricados, que son inventos y mentiras, pero que hasta hoy no han presentado una sola prueba. Se trata de una campaña para desacreditar al gobierno de México y al presidente López Obrador. En estos días circularon dos montajes de este tipo. Uno en X, publicaron el primero de agosto pasado, una fotografía que circuló ampliamente en la que supuestamente se muestra una fotografía que vemos en la pantalla, en la que aparecerían el recién detenido Ismael Ilmayo Zambada, el ex gobernador de Sinaloa, Kirin Ordaz y el presidente López Obrador. Esta fotografía está truqueada, es un montaje. La verdadera foto corresponde a un restaurante en el estado de Sinaloa de nombre Aguachile y Cayo de Hacha Ramiro. La instantánea fue tomada en 2019 por el dueño del lugar a quienes le superpusieron la cara de Zambada, como podemos ver aquí en la pantalla. Vemos la foto original y la foto manipulada. Esta es la foto real y una anterior vendría la otra. Ahí está. Miren nada más. Qué cosa. Pero esta no fue la única que circuló esta semana. La segunda foto también fue ampliamente difundida por X. Primero, la sembraron en una cuenta falsa de una periodista, que evidentemente manejan opositores a este gobierno. La imagen trucada se usó como parte de la campaña Hashtag narco presidente AMLO. Es burda la foto, pero también circuló mucho. La foto real se tomó el 25 de septiembre de 2016 y quien aparece abrazando al presidente López Obrador es el actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Aquí la vemos tomada de la cuenta oficial de Facebook. Bueno, aquí vemos la foto fake donde… y hasta una gorrita del bienestar le pusieron al señor. Y de este lado vemos al actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. A los dos gobernadores, perdón por los inconvenientes, pero los usuarios de redes sociales hacen este tipo de cosas, obviamente son pagados por la oposición. Vamos con la siguiente. Y esta es una buena noticia. Ya saben que durante estas semanas hemos presentado cómo en medios de comunicación o se hace un copia y pega de una organización que quiere pegarle al gobierno o organismos internacionales, ya saben de esos, o que esperamos el momento adecuado para desmentir una noticia. Esta es un copia y pega de un boletín. Porque el gobierno de México rompe récord en inversión extranjera directa y los medios de comunicación publican que hubo disminución. Si me pasan, por favor, la cobertura primero. El nuevo nado sincronizado de la semana pasada fue la noticia falsa de una supuesta caída en la inversión extranjera directa, lo cual no es verdad. Pero eso no importó a críticos diarios que mintieron, como Reforma, Expansión, Diario MX, Aristegui Noticias, La Razón, Reporte Índigo, entre otros. Aquí vemos la amplia cobertura sobre este boletín. Estos periódicos, decía yo, hicieron un copia y pega de un boletín de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que reporta caída de inversión extranjera directa en Brasil y en México con una baja del 23% en este rubro. Pero esto es falso, no es así. El Banco de México publicó que la inversión extranjera directa realizada y notificada el primero de enero del año 2023, perdón, del primero de enero y el 31 de diciembre de 2023 ascendió a 36 mil 58 millones de dólares. Perdón, voy a repetir la cifra, 36 mil 58 millones de dólares, lo que implicó un incremento del 2.17% respecto a la captada en el año 2022, un año anterior. Del total, 73.85% correspondió a la reinversión de utilidades, el 13% a nuevas inversiones y el 12.78% a cuentas entre compañías. Estos datos coinciden con los de la OCDE. En realidad son cifras históricas logradas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que va del sexenio, sin contar, o sea, esto es que falta incluir los últimos tres trimestres del 2024. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha roto récord de inversión extranjera directa con 185.3 mil millones de dólares. Se espera que al final del año, esta es la proyección que hacen, superará los 200 mil millones de dólares en seis años. Para entender mejor esto, les vamos a presentar esta gráfica en donde comparamos los resultados entre gobiernos anteriores y este. En el sexenio de Felipe Calderón, la inversión extranjera directa alcanzó 99.5 mil millones de dólares. Ahí vemos. Mientras que por su parte, Enrique Peña Nieto superó los 174.2 mil millones de dólares. Es decir, decíamos, para el final de este sexenio tendremos una inversión extranjera directa según las proyecciones de 200 mil millones de dólares en seis años. Esto es un récord histórico. Y para terminar, vamos a presentar la sección de infodemia sobre las mentiras fabricadas que se publican de la economía en México. Vamos a ver. 3 mentiras sobre la economía mexicana 1. Falso aumento de la deuda pública de México durante el sexenio de López Obrador Comentaristas y usuarios de redes sociales aseguran falsamente que la deuda de México se ha incrementado significativamente durante el último sexenio. Algunos aseguran que se ha incrementado 47%, otros que el aumento es de 53% y hasta del 64%. Según datos de la Secretaría de Hacienda, la deuda pública en México de 2019 a 2024 aumentó un 4.9% con respecto al Producto Interno Bruto, cifra por debajo del endeudamiento comparado con otros sexenios. Por ejemplo, en la administración de Felipe Calderón, que fue de un 7.4%, y en la de Enrique Peña Nieto, que fue de un 8%. 2. Falso que de enero a junio de 2024, la deuda aumentó 1.2 billones de pesos. En un esfuerzo por señalar un supuesto desempeño económico negativo del Gobierno de México, algunos comentaristas aseguran que la deuda de nuestro país se había incrementado 1.2 billones de pesos de enero a junio de 2024. Lo cual es completamente falso. Según la Secretaría de Hacienda, el pasado 31 de julio, la deuda externa incluso se redujo un billón de pesos durante la actual administración, al pasar de 5.1 billones al cierre de 2018 a 4.1 billones en 2024. 3. Falso que la depreciación del peso es causada por la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Bueno, van cuatro, ¿y no incluís como quinto elemento el tema político en México? Sí, claro que sí. ¿El plan C es un factor? ¿Si juega, si cuenta? Sí, sí. Si juega internamente, el plan C se está generando un gran nerviosismo. Tenemos nada más para decir por qué podemos decir que vamos a tener volatilidad, tenemos la agenda legislativa de septiembre. El plan C sí le pega al tipo de cambio. Si llegaran a aprobarse y a seguir aprobando reformas como la judicial o como la desaparición del otro órgano autónomo, yo creo que el tipo de cambio sí puede ubicarse en 22, 23 pesos. Otra mentira sobre el desempeño económico mexicano es la que acusa a las iniciativas de reforma presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, entre ellas a la reforma al Poder Judicial, como la causa de la reciente depreciación del peso. Sin embargo, las causas del lunes negro nada tienen que ver con las iniciativas de reforma a la Constitución. Las principales causas fueron el pánico causado entre inversores del Nikkei, la Bolsa de Japón, por el aumento en la tasa de interés japonesa del 0% al 0.25%, y los datos macroeconómicos de Estados Unidos, que provocan inquietud sobre una nueva recesión estadounidense, como la tasa de desempleo, que subió al 4.25%, y el descenso del consumo interno. Infodem. Buenas tardes, señor presidente. Que todas y todos tengan un buen día.